Muy buenas a todos, hoy traigo esta Bridge Farm Magnetic Animal Set Ahí está de Leapfrog Es como una granja ahí con sus animales magnéticos Por supuesto, tiene el sapito ahí que toca música Se puede tomar así Muy bueno para los niños, muy pequeños Ahí tenemos el botón de encendido Todo este color muy bonito Ahí como las puertas Y por atrás tenemos acá para las baterías Y nada más Está muy bonito Ya lo vamos a encender Ahí está, ahí tenemos más volumen Pero lo vamos a dejar ahí en medio Excelente, ahí con toda su música Y también trae otras figuras Otros animales En este caso yo tengo dos Ahí va cambiando la música Solamente pura música ¿Y qué pasa cuando apretamos acá? Ahí sale del chancho Chanchito Un cerdo Un cerdo Y lo interesante Es que te identifico el cerdo Y si ponemos la oveja Tendría que identificar la oveja Ahí está Ahí está Oveja azul Este lado no lo está Ahí, sí Excelente Excelente Y cada animal tiene sus propios sonidos Ahí está Ahí está Lo interesante de esto es que pones estos magnetos Y te identificas Y te identifica el animal Excelente Excelente Mira, también tengo la mitad De el caballo Pero tengo solamente esta parte Vamos a ver si logra identificarlo Solamente tengo la mitad Y ahí está Ahí está, sí lo identifica ¿Qué pasa si tenemos mezclado? Excelente Metad y mitad Excelente Te identificas las dos Excelente Vamos a ver estas dos Todavía no No la está identificando Ahora sí Ship pig Excelente La sola adelante El pig atrás No, dale Vamos a ver ¿Qué pasa si las ponemos al revés? ¿Qué pasa si las ponemos al revés? Blue sheep Pink pig A pig sheep Pig sheep Ah, está excelente este juego Muy bonito Pig sheep Excelente, excelente Muy divertido Incluso para los más grandes Y es para los pequeños Pero está muy bueno Si conoces un poquito de inglés Más te va a divertir Ya que no los he visto en español Pero está excelente Pero está excelente Señores, excelente Este es el juego Espero te haya gustado Y nos vemos en el siguiente Show ¡Gracias! ¡Gracias!